Sin lugar a dudas, hoy por hoy Gonzalo Carneiro es el mejor atacante que tiene el fútbol uruguayo Sin lugar a dudas, un jugador impresionante, siempre es interesante poder observar a Gonzalo Carneiro jugar Ahora la nacional realmente la está rompiendo Ligo mal que se lesionó en los primeros meses que estuvo en el elenco tricolor Pero después que volvió de lesión, realmente fue el jugador más importante que tuvo en el cierre de la temporada pasada Elenco tricolor, ya en defensor la rompía, después para problemas disciplinarios no pudo mantener ese nivel Pero realmente es un delantero exuberante físicamente, 1.93 de altura, es muy técnico, técnicamente es privilegiado Tiene una habilidad, un número 10, en defensor la rompía también con sus regates, con su velocidad Realmente una potencia física impresionante Y sin lugar a dudas, repito que para mí es el mejor delantero que hoy por hoy tiene el fútbol uruguayo Y realmente jugó un gran clásico ante Pinerol Fútbol uruguayo Fútbol uruguayo